La Municipalidad de Pérez Celedón le permite a usted conocer cuál es su nivel de inglés por medio de una prueba gratuita y a la vez permitirá hacer un mapeo general de la preparación en ese segundo idioma en el Cantón. Se trata de la prueba de idioma BELT y estará disponible hasta el 8 de diciembre. La prueba la pueden aplicar por medio de www.pérezceledón.go.cr. Además, se habilitaron los siguientes centros, entre ellos el Complejo Cultural, donde se puede hacer los días 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de diciembre de 1 a 4 de la tarde y las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 3 y media de la tarde. El formulario solicita información referente al lugar de residencia, educación, idiomas, situación laboral y datos personales. Todos los datos son totalmente confidenciales y se analizarán para crear programas que impulsen el desarrollo de la región. Los interesados también podrán completar sin costo alguno el formulario HRGPS, cuyo objetivo es identificar los perfiles de sus trabajadores y sus capacidades para valorar programas que potencien más oportunidades de trabajo en el futuro. La prueba de inglés dará resultados según las categorías. Según idioma que tiene la población, creando el clima idóneo para que inversionistas apuesten por el cantón en el momento de establecer sus empresas y abrir nuevos puestos de trabajo bilingües en el país, aprovechando el carisma y las habilidades blandas que caracterizan.